El mar de la ciudad de Tierra La ciudad de Tierra La ciudad de Tierra ¿Está madriotando? No, pero tú para qué, más o menos ¡Suscríbete al canal! ah me metí la pierna frenas con el de delante y empiezas con el de delante una vez que ya salta una vez que ya salta que arranco y acelera agarras el cable y frenas agarra el cable nuestro amigo se cayó como pueden ver en el video pero ahora resulta que la sultana no quiero prender jajaja ahí esta la dueña Sammy que puede decir de la sultana que se esta portando mal es que esta asada porque no la estoy llevando yo ah chuch que yo la trato con cariño con respeto se que le falta respeto le doy duro a la sultana le falta cariño le voy a dar duro a la sultana carretera a tomoche pero vamos a ver si se si la sultana le da la reverenda gana de prender y y pensar que quería caminar creo que es una buena zona y aquí no he caminado ni ni 100 metros y ya estoy ya pues están caminando a tomoche ¿vienen ustedes de arriba? no estamos que vamos a casa también y pata se cae y me paro para ayudarlo y él arranca y la moto no prende no si le he mandado me he dicho que va a haber un mecánico pero no todos vienen juntos no ellos han llegado también a parar a ayudarnos ya la batería esta quemó este me quería este es para no? que nos ayudan este ¿mecánico? ah ya vienen con un mecánico se queda y ya el mecánico se encarga que los zonas en su grupo si gasolina si tiene o la bujía si tienen alguna vez para probar si ese es el problema aunque esta quemada bajo la punta esta quemada pero ni viene la bujía una lija que luego le va a dar el diagnóstico en la piedra no se puede lijar también eso no lo hemos raspado porque no dice nadie antes que se vaya también van a la catarata? si claro si no te mandamos fotos una botellita y te damos fotos si que se cae un poquito si no llegas entonces ya no puedes irte bueno te quedas pero yo me voy jajaja o no se puede dejar por acá la moto jajaja la metemos por ahí ahí ponemos legacy cui son apoyando a vid Ok Si Estamos reportando para RPP Noticias Yo quiero sacarme la moto Está el reportero Algo se ha soltado Se caen, no se caen ¿El local le ha sacado? No, no, ese no le ha sacado ¿A tu lo ha sacado? Dale espacio Dale espacio a que sea No, 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 no No, no, no 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 Ya está Ya está Cuidado Me estorben No traigo pasiva de acá Terminados Se sacaron solo la bujía Y van teniendo así los plásticos Ay, no digas nada porque tú has traído la bolsita ¿Quién ha traído la ciploc? No lleva la diante Se sacaron solo la bujía Pues yo se veo acá El café se lleva acá Ya Chino empieza Ahí se puede cortar acá Chino dice para que sea más eficiente El vacío lo compensa el aire Si está tapado no baja la gasolina Ahí está, ven y cortarlo Lo cortamos Vamos a cortar ¿Cuánta hueña? Acá Paul ha traído cuchillo Claro Lo cortamos La medición es chamos ¿Y eso que íbamos a empujar? El problema 5 veces para allá El tanque El tanque le esta sobrando Lo mejor, lo mejor No, tenia la solución El tanque le esta sobrando Eso lo calla El de esta bien entonces Si, el de esta bien Como te dice que me arriba el patate que el motón no prenda El de esta bien La gasolina Y ahí se pone la Decemos que moterno No, no, no ¿Tierre con este? No La otra No 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 Ya, también la computadora No sirve ¿También la computadora sobra? Y el de esta bien sobra Se va a hacer ligerito No se ve más rápido que yo no se ve más rápido que Marcos Debe venir con su respuesta y dice mira este esta malogrado te vendo Con su respuestas al paso Taller para la ruta Su CDI, sus cables de embrare Como Rafa se va a comparar su mototaxi por atrás, va a ir para la ruta El CDI está de estarbando. No es sin bujía, es sin motor. Ya te la hice eléctrica. Chupón no vale. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si da con huevo, es normal. ¿Es nuevo? Siempre tienen que salir preparados. Por el Patagonio. Claro, con ese lo cubre para que no pase corriente. Para que no pase corriente. No, la bolsa y un trapito para que no pase corriente. Ahí está. Claro. Hay que agregarle. Ya saca el número. Acá le saco los números a todo el pueblo. Bueno, con permiso, pasame tu whatsapp. Ni vas a pescar porque los guinazos están a comer. No, si. Llegas así o gente que no se cae. Pero algunos se pueden secar y otros ya están secos. Tengo mascarilla también. Los elásticos. Claro, acá. Chasumazo. Ahora la exploradora. Ya se va dando el almuerzo ya por lo menos ya. El hombre ya hace raro. Ya hay putas de verte amigo para que no compres. Que saque su sticker y lo... Saca su sticker, saca el sticker. Saca su sticker, saca el sticker. Mecanico de ruta. Oye, por chicos. Que dije yo, el repuesto. El repuesto, oye. No, que a la... No lo digas, quita su pato. marco tu donde haces el mantel marion ya me frekeé hasta ya esa llave es Kuntur la llave es Kuntur la llave es madin Kuntur también lo cortó en un par de tubos ¡Gracias! 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 ¿Para abajo? No, ¿para qué? Ahí está su mochila y todo Acá está la motocarda del señor Mister y el mecánico ¿Quién le dio solución? Buenas tardes Un grupo de moteros que están que vienen también ¿Cómo se llama el lugar? ¿Aca exactamente? Acá es San Agustín Le llamaban este tramo ¿Este es el tramo de San Agustín camino a Tomoche? No, camino a las Tinajas ¿A las Tinajas es lo que sigue? Porque creo que el pueblo que sigue es Tomoche De Casupe Casupe En todo sitio, en todo caso es Casupe 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 es el destino de las Tinajas Así están Que los sitios son diferentes ¿Y cuánto tiempo hay aquí ahora? 40 minutos 40-45 minutos Entendiendo Entendiendo ¿Cómo es su caminata también de ustedes? ¿Servicio de guiado hay? Sí ¿Incluye? El servicio de guiado, bueno, hasta la catarata Ahí hay un circuito Ya Ahí hay cuatro pozos grandes Ya Y entonces este... Lo acondicionamos La entrada es más temprano Pero ya pues... ¿A temprano? Pero de todas maneras como ya entramos ahora Es por el tiempo Por el tiempo Para conocer todo Allá todo en la quebrada es por lo menos un par de horas ¿Un par de horas? Claro Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me han invitado a agüita Traigan agua Que acá no venden agua No, pero pienso después de decirlo Que no lo tenemos en el puesto grande Claro Sí, vamos a comenzar a vender Porque estamos recién Sí Entonces este... De hecho va a venir gente De hecho O sea, aquí han subido O sea, bueno Como ustedes de repente son varios Aquí han subido varios Así a YouTube A canales así Pero que él no sabe la verdadera historia Porque la verdadera historia De esto Ya Es precisamente con quien está hablando Usted Porque el descubridor de este He sido yo Ustedes Preséntese pues ustedes Yo Segundo Concepción Cabrera de Abara Guardaparque Guardaparque Reconocido Reconocido acá Acá en esta comunidad de Tomoche A ver, vamos a ver la insignia del guardaparque A ver Claro Usted fue quien ¿Cómo se llama el guardaparque? La zona ¿Cómo se llama el...? Las tinajas Las tinajas Las tinajas Usted descubrió la catarata Ya descubrí Exactamente Fue un... Fue a ver un... Un doce de casi de junio Del año mil... Del año mil... Dos mil novecientos... Dos mil novecientos... Dos mil dieciséis Dos mil dieciséis Dos mil dieciséis Lo descubrimos esto Entonces... A raíz de esto Bueno... Nació el tema de que nosotros queríamos formalizarnos Y nos asociamos Ya... La asociación... ¿Se hicieron una asociación? Sí... La asociación se llama Asociación El Pilco Asociación El Pilco Asociación El Pilco Para... Para la conservación de la naturaleza y el desarrollo del turismo comunitario del caserío de caso Ya... Lo hicimos Pero por temas... Bueno... Eh... De salud Ya... Fue que abandonamos esto Todo el dos mil diecisiete... Eh... Que digo... El dos mil dieciocho... Y el dos mil diecinueve que vino la pandemia También... Estuvo libre... No... No estaba libre sino abandonado... Claro... Entonces hoy... Hoy el dos mil... A partir del dos mil veinte y el dos mil veintiuno ya lo venemos cuidando de nuevo y estamos haciendo mejoras O sea mejoras... Reactivando el turismo aquí en la zona... Ah... Claro... Exacto... Está muy bien... Sí... El precio... Una entrada... Una colaboración... Una entrada por mantenimiento y limpieza de los caminos como estamos acondicionando Antes el camino era por esta zona... Ya... Ahora lo estamos acondicionando por acá... ¿Por qué? Viendo la ruta más adecible... Más adecible... Para que no sea entrada... Vuelta a subida... Y sea... Más agitado para las personas que caminan... Claro... O pueden haber dos... De repente a unos que les gusta... Como que... Más extremo... Lo que estamos ahorita... Lo que estamos ahorita con la asociación que tenemos... Es que... Queremos unirlo... Las cataratas y las tinajas en un solo... Un solo circuito... Un solo circuito... Para el circuito... Es que nosotros estamos... Estamos traiendo... Un material... Y vamos a hacer una escalera... Porque... Bueno... Vamos... Ya... Vamos... Bueno... Empezamos... La caminata... Vamos con el guía... Aquí... Que nos está llevando... Vamos con el camino... ¿Cómo se conoce exactamente el lugar? ¿Catarata de Cazupe? ¿O cómo está? Las tinajas... O sea... No es catarata... O sea... No es catarata... O sea... Pero si... Se va por este camino... O por la carretera... Primero... También, ¿no? Pero se camina más... Ahorita... Vamos a ir... A las tinajas... A las tinajas de Cazupe... Ya... Entonces... Para ponerlo así... En el canal... Las tinajas de Cazupe... Entonces... Vamos a caminar... ¡Avance! Está grabando para el Tik Tok... ¡Obvio! Ya metemos fotos... Ya metemos fotos... Con el... Bueno gente... A ver... Hoy recién vamos... No sé... Tres... 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 Acá hubiera traído mi ropa fitness... ¡Claro! ¡Claro! No... Pero... Por eso... Por eso... Tres... 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 6... No... 7... 5... Y... 8... 11... Y... No... Tres... ые... Tres... The... Tres... Tu... O sea... Y me he dado cuenta... Que para hacer los vídeos así... Tengo que tomarme más tiempo... O sea, para hacer tomas. Qué hermoso país. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafa, que nunca lo hagan para allá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por el 100% de el 100%! ¡Por mucho, que se te viene, Rafa! ¡Por favor, deja que no te mandarina para indicarnos! son unos 15 minutos de camino así que vamos ya supuestamente faltan otros 15-20 minutos es una bajada vamos a llegar la gente está emocionada avistando las cámaras ahora sigue ahora empiezan los huertos ha jugado con sentimientos le han cortado el agua Castillo, Castillo lo que hace por acá está para hacer rapel mira si para decirle si vaya alta fuerza vaya solito a ser su rapel así aún más alto no tomen abajo hay agua para los que no se van a tomar por fin que rico es el cerro quisiera subirlo si anda vaya acá te espero no lo sé Rick necesito más gente trato de bajar para meterle de cabeza al agua me tengo miedo pero está bien la aventura vamos adelante baje baje que tal si miren 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 la gente está allá abajo bueno ya hemos llegado, al menos bajamos al río ya esto nos motiva algo y si pueden ver allá atrás, están los muchachos están aquí hay pescado, y grandes no, si te quieres ya muchachos, están cansados suba, 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 vamos, dale, dale, están que metían a la tienda miren, mira si esto no es aventura, tremenda roca que parece que te va a caer encima es acá como una cueva, túnel, no sé, de plantas con cuidado consigue, jelou vamos al lado, vamos es sobrable ya, suba yo he visto Spider-man 5 veces he visto Spider-man 5 veces, ya sabes no, regresamos, está pegado ahora ya, por 500 minutos más no, no te sale, me voy a dejar de casa no hay nada, ni para comer, ni para comer vamos, no te sale no, ya nos rendimos no, 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 no le hemos te sentido a comprar que va a quedar a un pueblo o que no se pasa el pueblo yo lo pasaste ahí ese mostró ya fue muy bueno aquí traigo Chofita a la boca encontramos a Leonardo así que, ya ha regresado para ir a grabar vamos 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 bueno encontramos a nuestro hermano Leonardo bueno, él vino adelante por el tema de que la moto se averió como ya han podido ver han visto nos mandó como dos mecánicos los cuales no pudieron hacer nada y gracias a otro grupo de moteros que vinieron en camino nos pudieron ayudar entonces si no, nos hubiéramos quedado en pista y a esperarlo nada más ya no motivó, no es lo que faltan 5 o 10 minutos miren, miren como es es hermoso lo que pasa son carrizos está lleno de carrizos como unas cuevas no es temporada de lluvias hay poca agua si no, esto se llena miren, esto tendrá una altura de pues unos 5 metros de alto y se tiene que escalar literal, escalar y ahí, bueno en el agua aquí hay como una piscina pero es un poco tétrico aunque no parece muy honda ya como que está muy metido la roca parece que te fueron a ver encima aquí lo ven oh, no más a subir pues nada, me toca parar el video no hay de otra bueno, parece que llegamos así que vamos a ver la verdad es que gente si vienen con niños este tienen que tener mucho cuidado mucho cuidado porque es demasiado rocoso hay abismos y bueno el lugar es precioso la aventura pero miren hay una resbalada aquí y bueno a visitar a San Pedro así que nada llegamos llegamos a la catarata nos encontramos con el guía ahora mi bebé invitar a la gente que que dejan a la quinaja de ya ya lo voy a llevar a comer a la hora que coma después primero vamos a comer ay ahorita te vas a meter una vez no, estoy grabando 30 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 12 13 14 19 16 18 15 17 22 19 20 19 20 20 22 21 20 21 por favor Saby pon tu mochila acá para que lleves la mochila ahí encima la llevo la llevas encima está con toda la energía la moto gordiosito Saby pon tu mochila